Eta es mi amiga Juega en mi mente sin descansar Besa mis labios, me hace vibrar Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mi mamá Abrazo el aire cuando no está Pensando en ella puedo soñar Sé que la quiero tal como es Simple y silvestre, niña y mujer Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, ella me ha besado